Todo es un sitio, siempre es un sitio, vamos a sacar adelante Hoy quiero gritar a viva voz Yo que tanto he caminado sin parar Por la vida con la música del brazo En la noche conocí el bien y el mal Me topé con Satanás, con el diablo Pero nunca me han vencido, ya lo ves Aquí estoy sobre las tablas bien parado Y agradezco al mamá más que me ayudó Me dio fuerzas para que siga cantando Empecé de muy abajo y aprendí No hay que rendirse ni bajar los brazos Soy un tipo de la noche